Sí, así es, Carolina. Más de 8 horas de declaración indagatoria acá en el Juzgado Federal de Dolores. Gentilmente, el doctor Juan Bidone nos aguardó unos minutos para hablar con nosotros. Bueno, doctor, decíamos, más de 8 horas, básicamente, que ha declarado justamente en esta causa, ¿no? Bueno, obviamente, como siempre dije, desde el primer día, poniéndome a disposición y para colaborar. En esto que entiendo fue una verdadera infiltración en mi fiscalía, o por lo menos hacia mi persona como fiscal, de parte del señor D'Alessio, que responde necesariamente a algún sector de los servicios de inteligencia. Hemos aportado algunos datos que entiendo de interés en ese sentido. Y dándoles las explicaciones que nos pidió el juez, respondiendo a todas las preguntas, a todas y cada una de las preguntas que me hizo, en realidad. Una audiencia con total respeto de parte del juez también hacia mí. Así que, bueno, más allá de lo que el doctor resuelva, he aportado y voy a seguir aportando lo que vaya descubriendo también a partir de la vista del expediente. Porque, bueno, es bastante complicado para poder tomar vista. Así que lo vamos a hacer en las próximas semanas para seguir colaborando y prestando toda la ayuda posible para el esclarecimiento de esto. Usted habló de una infiltración de alguien que usted entiende que respondía a los sectores de inteligencia. Con lo cual, lo que nos viene a decir, o lo que usted cree, es que D'Alessio respondía, ya sea de manera inorgánica o de la forma en que sea, a la Agencia Federal de Inteligencia. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Y usted dio los nombres de quién dentro de ese organismo le han presentado al señor D'Alessio. Sí, prefiero por ahora reservármelo porque recién acabamos de prestar declaración. Seguramente después tomarán conocimiento ustedes, pero bueno, son datos que por ahora prefiero reservármelos. ¿Y por qué entiende que tanto desde sectores de la justicia, ya sea, bueno, hay otro colega suyo que está imputado, o de funcionarios públicos que se desentienden de D'Alessio ahora, una vez que se conoce esta causa? No, la verdad que lo ignoro. Yo hablo por mi experiencia personal, en cuanto a una persona que yo entendí, creí, convencido que era un funcionario. En ese sentido, compartí información sensible para que él me colaborara, o decía colaborar en el análisis de esa información. Jamás lo envié, ni le pedí a que hiciera espionajes, ni personales, ni de ningún tipo. Jamás le pedí, o jamás supe, ni tuve conocimiento que iba a realizar extorsiones. No conozco directamente a ninguna de las víctimas que vinieron a presentarse. Él siempre me los presentaba como líneas de investigación, y yo confié, porque muchas de esas líneas de investigación tenían que ver con mis investigaciones, yo lo terminaba corroborando. Pero bueno, él usaba después esa información para darle una finalidad ilícita, que no era la finalidad que yo le había dado. Sí, Nicolás. Sí, sé que no tiene retorno el fiscal Vidone, pero quería, a ver si vos le podés transmitir esta pregunta. Me pregunta, ¿desde qué año, según él, se infiltró, no agente, a D'Alessio? Sí, me pregunta Nicolás Buñazqui desde el piso, y le traslado justamente la cuestión, sobre desde qué año usted cree que se infiltró D'Alessio, ¿no? Y desde pocos meses después de conocerlo, a fines de... Digamos, yo lo conozco a mediados de 2016, y a partir de ahí, dos o tres meses más, hasta que él logró, como buena agente de inteligencia, empatizar conmigo. Entiendo que quizás también hasta han hecho un estudio de mi personalidad, de mis debilidades, de mis rasgos. Y bueno, así fue como me terminó convenciendo que... Convenciendo, no, sigo convencido de que respondía a algún sector de la Agencia Federal de Inteligencia. Sí, Sergio, ahora, a ver si le podés transmitir esto. ¿Cómo si...? Sí. Es una denuncia bastante grave la que está haciendo el fiscal Vidone, ¿no? Que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia le infiltró un agente... ¿Y qué información le doy? A ver, trascendió que él, que Vidone había dicho que D'Alessio quería dirigir la investigación del triple crimen de la efedrina hacia Aníbal Fernández. Primero esto, ¿no? De que es grave que está diciendo un fiscal que está suspendido igualmente que la AFI de esta gestión le infiltró un agente. Exactamente. No, lo que me traslada a Nicolás Buñazqui es el hecho de que en algún momento, o si usted sintió que se quiso dirigir la investigación hacia Aníbal Fernández, y si esto tiene que ver con la infiltración por parte de D'Alessio en la causa del triple crimen de General Rodríguez. En realidad, él, sobre todo, sí, alguna de las líneas tenía que ver con eso, pero de manera infundada, no traía ningún aporte, ninguna prueba, más que algunas manifestaciones de algún legislador, en cuanto a su enojo conmigo. Y, sobre todo, sí, respecto, así, mucho hincapié con alguna línea de investigación que tiene que ver, por ejemplo, con el señor Eduardo Menchi, y después yo termino advirtiendo, una vez que lo allanan, que lo detienen al señor D'Alessio, de que ellos eran amigos desde el 2008, que tenían cruces telefónicos desde la misma época del triple crimen, entre otras cosas, para comentarle, ¿no?